Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy les resumir el primer episodio de la segunda temporada de Chaos Theory. Toda esta descripción del primer episodio, fue brindada por un youtuber llamado Avion Camera, y su video lo encontrarás en la descripción. Sobra decir que este video contiene spoilers, así que si no quieren saber nada del primer episodio, adelantense a la parte que hablo de la sinopsis, que también hablaré de eso. Sin más que decir comencemos. El episodio empezaría con el barco de transporte, aproximadamente una semana después del final de la primera temporada. Los campistas sobrevivieron comiendo la comida de los herbívoros como las lechugas que vimos en esta imagen. Kenji es el encargado de robar la comida, pero se le cae al océano. Jazz le pregunta si algo le sucede y si tiene un problema, pero como de costumbre él le dice que todo está bien. Poco después, Kenji decide ir al puente del barco, donde el capitán se encontraba. Kenji al llegar, roba algunas papas fritas y un cargador solar. Con esto, Kenji ve las noticias de cómo a Bob y Nublar lo arrestaron. Kenji escucha como el capitán menciona que deben pasar sobre un río. Luego él vuelve con sus amigos y se escucha un rugido, y Darius no reconoce de qué animal es. Poco después son descubiertos por la tripulación del barco, y el capitán ordena tirarlos al mar, pero debido a la marea salvaje, un contenedor cae y de no ser por Darius, uno de los hombres hubiera muerto. Los campistas llegan a un acuerdo con el capitán en que por ahora van a ayudarse mutuamente, y ya después los matan. Ambos grupos se disponen a arreglar los problemas del barco, pero justo un rayo impacta y corta toda la electricidad. Aquí ocurre lo que vimos en el teaser, cuando Darius huye del Majungasaurus Mayor. Sin embargo, algo que me ha sorprendido, es saber que el Majungasaurus Gris que vimos en los mini Dainos, fue asesinado por el mismo Mayor, ya que ambos estaban en el mismo contenedor eléctrico. Y para esta escena ya estaba muerto. Eso explica por qué no tiene un apodo nombre, ni una figura en solitario en Mattel. Tiene bastante sentido, ya que en la vida real, los Majungasaurus eran canubales, y aquí sobrevivió el más fuerte, Osea Mayor. Volviendo con el episodio, Mayor persigue al capitán y otro marinero más, y Darius los salva. Todo esto me recuerda mucho a la escena que únicamente vimso en Storyboardis de The Lost World. Darius usa el teléfono de Brooklyn para grabar los rugidos del Majungasaurus y lo usa para distraerlo, y lo mete nuevamente en el contenedor. Poco después se produce un incendio, y los campistas ayudan a la tripulación. Lo que no contaban, era encontrarse con una maleta de huevos, donde estaba el huevo de Bumpy. Cuando el incendio terminó, el capitán intenta recuperar la maleta, pero un rayo cae sobre las olas, lo que causa que la maleta caiga al océano. Kenji salta para recuperarlo. Sus amigos cogen uno de los barcos salvavidas y antes de que el capitán los detenga, sus hombres lo convencen de que no lo haga, porque salvaron sus vidas. Los campistas ayudan a Kenji y quedan naufragando por el océano, mientras que el barco sigue su ruta. Al final, los chicos ven tierra a lo lejos y empiezan a celebrar. Pero aquí viene lo más interesante. Ben pide el teléfono de Brooklyn, ya que quería verla dar Jurassic. De la nada, llega una notificación y al entrar, ven un video algo creepy. En él, podemos ver a un tipo con máscara de dinosaurio, el cual hace un discurso de cómo castigarán a las personas que le quiten la libertad a los dinosaurios. Básicamente es un grupo que desean ver a los dinosaurios en libertad. Lo mejor de todo viene al final, cuando al hacerle zoom, ven como Brooklyn se encuentra atrás de aquel hombre. Y aquí acaba el episodio y pasamos a los créditos. El canal que nos dio esta información, también nos dice que en el panel se insistía mucho en que Brooklyn tomaba malas decisiones. Todo esto es muy interesante y da para varias teorías, pero eso lo haré en el próximo video. Solo diré que ella pudo crear esta organización y por esto se infiltró en el negocio de venta de los dinosaurios, para poder sabotearlos y darle paso a su organización, junto a la ayuda de Daniel Kohn. Aunque alguien la descubrió y pasó lo que pasó, pero como dije esto merece otro video, porque tendríamos que ver en donde encaja Ronnie. Ahora sí, mencionaré las dos sinopsis reveladas y les daré mi opinión. La primera dice lo siguiente. Los cinco de nublar terminaron la temporada 1 varados en un barco de carga lleno de dinosaurios, mientras lidían con la desaparición de Brooklyn. Entonces, además de huir de los feroces reptiles, el grupo de amigos también tendrá que reconsiderar todo lo que saben el uno del otro después, de descubrir que no todo lo que se dicen es cierto. Además de todo eso, los cinco de nublar también se enfrentarán al misterioso Broker, el contrabandista de dinosaurios que, hasta donde ellos saben, mató a su amiga. La segunda sinopsis nos habla de cómo en un extenso santuario de dinosaurios, un experimento genético sale mal, y los campistas con viejos y nuevos personajes deben evitar que esta criatura llegue a zonas pobladas. Esto en definitiva me hace pensar en híbridos, o incluso un híbrido entre humano y dinosaurio. Aunque también puede referirse al Giganotosaurus. Recordemos que el santuario de Biosyn es bastante grande y estos albergaban al Giga, y debido a su ADN puro, como el DLC de Jurassic World Evolución 2, podemos confirmar que esta especie fue creada por Biosyn. Y algo que algunos como Titan han mencionado, es que seguramente sea un Giga que no salió bien del todo y es muy inestable. Otros por allí dicen que es un Spinosaurus, algo que personalmente no creo. Y ya otros piensan que se trata de las langostas. Esto tendría mucho sentido de no ser, porque se nos habla en singular, de una sola criatura, no de cientos. Así que personalmente pienso que o es un híbrido, que lo veo muy probable, o de un Giga que salió mal. Y bueno, esto es todo lo que sabemos hasta ahora de la segunda temporada. Dejen en los comentarios que opinan. Activen la campanita para no perderse ningún video, ya que estaré teorizando varias cosas de Brooklyn, y como se involucra en esta extraña organización. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!